Amigos, adivinen ustedes que hora es, es la hora del can, 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 can Pues esta vez tenemos una noticia muy pero muy caliente porque varios youtubers van a salir en la novela UEPA, un escenario para amar, abreviado UEPA, de TV Azteca, incluidos Cés León, Ixpania, Cajafresca, Casa, Cajafresca Esto me enteré ayer que estaba transmitiendo un live stream, como ustedes saben lo que estuvieron en el live stream Que transmití con mi primo a las 8 de la noche y un suscriptor me escribió Oye Mau que opinas de que Cajafresca y Cés León van a salir en una novela para TV Azteca Dije esto no puede ser, esto no me cabe en la cabeza, si apoyan a los de Irreverente B Y solamente metieron a Morfo en un pedacito de una novela Y ahorita quiero meter a otros youtubers que no estuvieron en Irreverente B Los van a meter en una novela y eso me sorprende muchísimo Así que me puse a investigar y no encontraba nada Hasta que encontré una publicación de Cés León y otra de TV Azteca Así que vamos a leer lo que escribió Cés León oficialmente en su Facebook Dice próximamente UEPA, que es un escenario para amar La nueva telenovela de TV Azteca en la que voy a estar apareciendo junto con mis amigos de YouTube Cajafresca, España y Kevin Rogers a partir del 27 de abril por Azteca 3 Esperamos que les agrade nuestro modesto trabajo en esta nueva aventura Y que nos den la oportunidad de verla antes de juzgar nuestra aparición en televisión Ustedes siempre aquí Muchas personas se sacan onda cuando un youtuber o algo así le están pagando Los patrocinan o algo así Y pues ya tenemos a 4 youtubers que van a salir en una novela para TV Azteca ¿verdad primo? Y pues muchas felicidades que les digo Yo no soy envidioso, yo no les voy a decir como luego los suscriptores Porque luego también leí los comentarios aquí abajo Ya se vendieron en la televisión, no sé qué Eso está muy mal güey, también tienes que ser compartido ¿no? Con lo que estás haciendo ¿no? Claro que sí, te peinaste Sí, ahora sí me peiné amigo Bueno, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, que le den manita arriba Acá abajo están los enlaces a mi Twitter, Facebook e Instagram En todo me llamo mao rg1 Los saludos con el hashtag mao rg1 Manda saludos Y José Ignacio Guerrero llegó media hora tarde por Twitter No, 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 no A las 9, ¿qué horas son? Híjole, 9.23 Dije me tengo que poner a hacer algo Y pues ¿Dije que te vas a pintar el pelo de blanco? Pues no, tiene 100 likes esa madre güey Bueno, aquí va a estar el enlace a un video que Dentro de 48 horas si tiene 2000 likes Ya no 24 porque tiene apenas 173 Si entre las próximas 48 horas tiene 2000 likes Me pinta el pelo de blanco Suscríbanse en la parte inferior derecha Bye Bye